En el reconocimiento de derechos y libertades al conjunto de la población y singularmente a las mujeres de nuestro país, por tanto reivindicar y reconocer esa hoja de ruta y de logros que hemos logrado, que han sido muchos y muy importantes, y también lo que nos queda por hacer, que todavía es mucho. Por tanto, yo creo que lo relevante es eso, reivindicar lo hecho y lo que nos queda por hacer al gobierno de coalición progresista. Pues si les queda mucho por hacer, es casi para temblar o para salir corriendo sin hacer las maletas. Vamos a ver, concepto Pedro Sánchez de lo que es avanzar en derechos, soltear violadores, abusadores y pederastas, llevamos más de 50, rebajar las penas de esos mismos sujetos despreciables, abusadores, violadores y pederastas, llevamos 500, hemos alcanzado el hito de 500 rebajas de penas. ¿Qué más derechos dice que se han conseguido? Derecho, derecho por lo visto a tener el doble de paro que la Unión Europea y derecho por lo visto, según él, a tener en estos momentos los que más paro, tanto de paro general como de paro juvenil de toda la Unión Europea. Debe ser un derecho, cosas suyas. ¿Qué más derechos tenemos? Bueno, aseguró que iba a proteger a la población vulnerable. Quitando Grecia, los que más poder adquisitivo hemos perdido, debe ser otro derecho a quedarte pobre. Y dices, ¿qué más derechos tenemos? Y dices, bueno, pues estará refiriendo al tema trans. El tema trans significa que una persona, en vez de ejercer su libertad sexual y su decisión sobre su cuerpo cuando es mayor de edad, la va a poder tomar esa decisión antes de ser mayor de edad. Es decir, en aquel momento en el que tiene más probabilidades de equivocarse. Y además, sin control paterno y muchas veces incluso sin ningún tipo de control judicial. Es decir, que no solamente es que no te den derecho, porque ya lo tenías, hacerlo después de la mayoría de edad, sino que se te hace, o se te permite, o se te incita, luego lo vamos a explicar, a que adoptes o tomes la decisión sobre tu cuerpo en el momento en el que menos información tienes. Eso es un derecho. Eso es violentar tu propio derecho a elegir en plenitud de conocimiento y en plenitud de capacidad. Dice, ¿más derechos? ¿Qué más derechos son los que tenemos en España? No sé si se estará refiriendo a que las niñas, las niñas, en determinada edad, aborten. Niñas, niñas. O, no sé si se estará refiriendo, porque dice que todavía le queda camino por recorrer, se estará refiriendo a lo que ha calificado y a lo que ha definido como un derecho Irene Montero, que ha dicho que los menores, y dirán ustedes, no, pero luego, no, uno no hizo ninguna matización. Y dos, es que lo ha pasado por escrito en una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados. Que los menores, los menores, niños, y de hecho se para en el escrito adolescentes del resto de menores. Ergo, se está refiriendo a menores, 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 pero menores de 12 años, de 11, de 10, puedan tener relaciones sexuales con quien quieran, con el mero consentimiento del menor. ¿Eso es un derecho? Eso es violentar tu propia integridad. Porque estás adoptando decisiones sexuales que van a afectar a toda tu vida y lo estás adoptando cuando menos capacidad de decisión tienes. Eso no es dar un derecho. Ese derecho existe en el momento en el que eres mayor de edad. Y te están haciendo tomar esas decisiones cuando no eres mayor de edad. Por lo tanto, están destrozando tu vida sin tener capacidad de saber ni tan siquiera lo que estás haciendo. Sin protección de los padres, sin influencia, sin información de nadie que te la quiera dar para ayudarte. Esos son los derechos que estamos consiguiendo en estos momentos en España. Dices, venga, vamos a por más derechos. ¿Cuál? El de que te pagas una vivienda, vienen unos señores y te la ocupan. Y no hay manera de echarlos. Eso es un derecho. Pero ¿de qué habla este señor? En esta legislatura y lo que estamos viendo bajo su mandato es que quien tiene derechos son los golpistas a ser indultados, los setarras a ser escarcelados, los violadores, pederastas y abusadores a ser escarcelados y salir a la calle. Esos son los derechos que evidentemente no figuran en el catálogo de derechos fundamentales de la Carta de Naciones Unidas ni de ninguna Constitución. Esos son los derechos que se han conseguido. A que si tú eres un chantajista nacionalista, te puedas ir con los presupuestos al Congreso de los Diputados y sacar todo lo que quieras para ti en detrimento de todo el resto de españoles. Esos son los derechos. A que si has montado un golpe de Estado, un golpe de Estado separatista, te puedas ir de rositas. Otros derechos. Venga, por ejemplo, los vándalos. Los que hacen ataques en la calle, los que hacen disturbios, los bestias. Los bestias en la calle han visto rebajada su pena de seis años de media a tres años. Esos son derechos. Que nos diga claramente cuál es el único derecho real de un sujeto que se está protegiendo en estos momentos en España. El suyo al falcón. Fin. Porque todo lo que yo he enumerado es el precio que se está pagando simple y llanamente para que él continúe en el poder. Bendito sea que Dios nos traiga ya lecciones. Empezamos. Aquí estoy en la torre. Aquí estoy en la próxima ingesta. Aquí estoy en la sala.